Y los vamos a ir presentando a la banda del Cantimpalo, Coco Cerny y Fabián Albinati. ¿Cómo están? Bueno, para charlar un poco de todo esto que estamos viviendo por estas horas, aguardando que Dani se conecte. Lamentablemente tuve una situación este fin de semana lamentable, como nos pasa casi todos los argentinos, los problemas de la inseguridad. Que gracias a Dios, como siempre ya también estamos acostumbrados, se perdieron cosas materiales y nada más. Es lamentable porque las cosas materiales duelen también. Pero bueno, hoy en día hay que decir de que uno zafó. Eso es lo lamentable, ¿no? Que uno tenga que decir, gracias a Dios no me pegaron, no me afanaron, no se metieron con mi familia, es un teléfono, son cosas materiales. Son cosas materiales que cuestan, ¿no? Sí, claro. Porque hoy en día todo sale, pero ya se ha hecho carne de que lo mejor es, bueno, gracias a Dios no nos pasó nada. Así que bueno, en un ratito lo tendremos a él al aire y charlaremos con él. Mientras tanto, bueno, contanos un poco, como hay una señora que siempre dice, el público se renueva, y contar cómo nace la banda del Cantín Palo. Tengo que contarlo yo, porque soy como el memorioso. Es como nace, bueno, nosotros nos conocemos desde el año ochenta y pico, y en algún momento somos publicitarios los dos, y en publicidad se rota mucho. A veces parece que es como si fuera equipo de fútbol. Un día estás, tenés un compañero en equipo, después no lo ves, y volvés a compartir otro plantel. Y con Coco volvimos a retomar estar juntos allá por el 2009, 2010. Allá por el 2014, ¿la fecha exacta, Coquito? El 27 de noviembre de 2014. Claro, porque se tampoco cumplí diez años. Yo no estaba yendo tanto a la oficina, y le digo, ¿vas a comer al mediodía? Y me dice, sí, voy acá a la panadería. Estuve en el barrio Núñez, Manuela Pedraza y O'Higgins. Arcos. No, y Arcos. La panadería, medio dépreme, me parecía. Porque siempre cuando estábamos juntos comíamos unos ravioles, algo, viste, que suene más. Llegamos a la panadería, y el típico sándwich, viste, en pan árabe, y Cantimpalo, queso. Y me dice, ¿te gusta el Cantimpalo? Y le digo, es como el salame más fuerte, le digo yo, viste. Ahora ya nos volvimos especialistas, ya. Claro. Y, sí, además, queremos ir a Segovia, viste. Pasá que hay que poner una moneda para ir a Segovia. Claro, claro. Y, entonces, me dice, bueno, vamos a pedir sándwich de Cantimpalo. Eran árabe y coso. Y le dice, ¿me preparás otro para él? Y, bueno, ese día River jugaba la I, no, la vuelta. La vuelta de la Sudamericana. Era el día del barovero, 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 y del gol de Pisculichi. Exactamente. Claro, y Coqui me... Yo estaba en un teatro. Mira, mira. Coqui me dice, y mañana te compramos entradas, si querés para un teatro. No, no, después iba a contar porque estaba en un teatro. No es que, no me importaba el partido, al contrario, pero después lo cuento. Y me dice, le dice, che, si hoy los eliminamos, recuerden que hasta ese momento nunca se había eliminado a Boca de una Copa Internacional. En el año 70, sí. Ah, mira. Con el año 70 lo dejamos afuera en cuarto de final con gol de Daniel Onega en cancha de Boca. Mira. Que gana, empatamos uno a uno. Bueno, el partido, vos te acordás, Roberto, el partido a la ida, lo ganamos uno a cero con un gol de Chamaco Rodríguez. Y después River juega la semifinal de la Libertadores con Estudiantes. Mira. Perdemos uno a cero en cancha de River y tres a uno en cancha de Estudiantes, que hace un gol en Indio Solari de Palomita. Claro. Para Estudiantes, no para River. Sí, sí, sí. Pero bueno, había esa idea, no sé por qué. Me dice, che, si los eliminamos, hay que mantener el Sanquit. Claro, los eliminamos, al otro gozo, final con Atlético Nacional allá. Sí, claro. Y le digo, bueno, perdón la expresión, ¿no? Digo, me cagué de hambre con el de Panárabe al mediodía. Yo no, ¿viste? Pido la empanada, es gol de visitante. Uno a uno allá. Al otro miércoles, de nuevo, no importara donde yo estuviera. Si estaba en Pilar, me tenía que ir hasta Núñez. Ah, no era solo el sándwich, sino el lugar. El lugar. Respetar el lugar y con quién. No solo, perdóname, no solo el lugar. Respetar hasta las calles donde cruzábamos, por qué esquina llegábamos a la panadería. Dentro de la panadería teníamos también un rito que era que no descubrieran. Hacíamos como un acting. Che, ¿por qué? Porque uno de los panaderos era hincha de boca. Entonces no queríamos dar ninguna pista. ¿Qué vas a comer? Y no sé, por ahí pido un cantimpalo, bueno, yo también. Sí, había todo un acting. Había todo un acting. Che, ¿alguien no tenés ganas de cantimpalo? Ya había, estaba planeado desde hace una semana. El final contra Atlético Nacional, hasta Javar Mani en Atlético Nacional. Es muy divertido ver esos dos goles. Sí, claro. Y le digo, che, con una empanada no alcanza. Voy a meter dos empanadas. Dos a cero. Y quedó el cantimpalo entre nosotros. Cuento de esto y después decíamos muy larga. Nos olvidamos. Llegó el verano festejando. Así empieza el libro, el primer libro que hicimos. Y cuando casi quedábamos eliminados de la Libertadora de 2015, le digo, no hicimos más el cantimpalo. Le faltamos el respeto. Y le digo, hagamos cantimpalo de emergencia. Y empezamos con el cantimpalo y ya conocen la historia. ¿Contra quién? ¿Contra Juan Agurich? Uno de esos partidos. No, creo que fue el anteúltimo. Y ahí retomamos. Y después vino, bueno, hay anécdotas puntuales con el gas pimienta y todo. El de Tigre es que hicimos los goles sobre el final. Claro, casi los goles Mora. Los dos goles Mora. Los dos los hizo Mora, ¿no? Uno seguro. Uno seguro. De pase de Teo, me parece. Y se sumó la limite. Perdón, ¿qué hago publicidad? Se sumó la limite como bebida oficial de él. Lo voy a saludar a nuestro compañero, a Daniel Galazo. ¿Cómo andás, Dani? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Tano, querido, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Dani? Vijo nomás. Todo bien, Dani. Bueno. Los conocí la vez pasada. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás vos, Daniel? Bien, muy bien. Bien. Bueno. No, porque comentaba, perdón, Dani, comentaba, bueno, la situación que te tocó vivir y por eso, este, ellos te están consultando por ese motivo, ¿no? ¿Cómo estabas de ánimo? Bueno. Obviamente. Bien, te toman, te toman de sorpresa y, bueno, en un momento creí que me iban a rodear el coche, pero no, no, no fue así. Sí, pero bueno, ya pasó, ya está. Bueno. Bueno, mejor. Este, y acá estamos, yo les pedí. Sí, están con la banda de la banda del Cantimpalo, yo los conocí la vez pasada. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que quería que por ahí para aquella gente que no lo escuchó en ese momento, este, a los oyentes, ponerlos un poco en contexto porque están acá y cómo nació la banda del Cantimpalo. Perfecto. Y ahora nos vamos a meter un poco en lo que es, bueno, la vuelta de Gallardo, el primer partido, este, bueno, todo. Bueno, por eso, por eso te quería decir que esos cinco pantalones que yo me compré en las Apuradas. ¿Los devolviste? Ahora me doy cuenta que... No, no, me doy cuenta que me quedas grande. El tema es que la modista, la que se lo di para que me lo pueda adaptar, me dice que no tiene tiempo. Vos sabés que yo me tomé el trabajo, me tomé unos minutos para hacer las comparaciones de las compras de los últimos dos libros de pase y después, casi viniendo ya para la radio, de las compras del 2014 al 2022 que se hicieron durante la gestión, la primera gestión de Gallardo, ¿no? Inclusive, como lo hice a último momento, no me tomé el trabajo de poner las cifras de lo que fueron cada contratación desde el 2014 al 2022, ¿no? Y sí, había hecho las de las últimas libros de pase e inclusive las ventas que se hicieron, ¿no? Como para cerrarlo un poquito, se refiere a los pantalones que se compró, grandes, por las compras que hizo River, era de Micheli y las tres compras que hizo ya Marcelo Gallardo. O sea, nosotros, o yo por lo menos, no los quiero involucrar ni al Tano ni a Daniel, Carlitos de la Fuente hoy tenía una reunión, no está con nosotros, pero yo digo que el único jugador que eligió de Micheli fue Rondón, después todo lo demás fueron algo de la Secretaría Técnica y de los dirigentes, no sé si ustedes coinciden o no, Coco, Fabián... Parecía, a ver, no lo había pensado nunca, en términos de que quedó claro que fue elección de él, lo de Rondón fue una elección de él. A mí a veces me cuesta interpretar qué es lo que pasa dentro del club, ¿entendés? O sea, tengo una visión positiva en general, ¿eh? Mire, soy muy crítico, ¿eh? Con la vida, pero en general tengo una visión positiva, como hablábamos hoy hace un rato, sentí que en un momento se le deshirachó el asunto, ¿no? Al nicho, pero porque lo fui bancando, ¿viste? No, no... Me pasó lo mismo, ¿eh? Claro. Me pasó lo mismo, llegó un momento dado que dije, voy a tener que empezar a estudiar abogacía para poder seguir defendiéndolo, pues se me está complicando, pero bueno. No, yo creo que todos en la misma, hasta que hubo un momento que ya no se pudo más, digamos, no se pudo más sostener, yo creo que cuando, no solo en el fútbol, pasa en cualquier laburo, cuando entre el jefe, llamémoslo, y el plantel, o los empleados, o qué sé yo, hay total desconexión, no te respetan, no te hacen caso, no te quieren... Bajan las ventas. Hay que... es más fácil desenchufar al jefe que desenchufar a 15 empleados. Claro. Digamos, este... eso en cuanto a Demichelis. En cuanto a las paces y esos de Rondón, mira, yo tengo que ser honesto con todos, y con ustedes más que son mis amigos, yo estoy tan contento con la vuelta de Gallardo, con lo que genera Gallardo, que ya no me preocupan tanto qué jugador viene, qué jugador va, y si me apurás, creo que hasta... creo que lo que genera Gallardo, creo que el habernos devuelto la fe a los hinchas de River, porque a mí realmente me estaba costando mucho ir a la cancha, pero mucho, en serio, y voy desde que soy pibe, y para mí es como una religión, creo que que nos haya devuelto la fe va más allá hasta de cualquier resultado. Claro. Nosotros con Dani, y con el Tano, los otros días comentamos que no era solamente una cuestión futbolística, sino también que institucionalmente el dinero que se gastó, después repercute, ¿no? O sea, no solamente la parte deportiva, porque, bien lo decía Daniel, se compró sin saber que se compraba. Sí, sí. ¿No? Dani, tu reflexión. No, 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 y bueno, me reafirmo en lo que decía, digo, las cosas se podían haber hecho un poco mejor, si vos tomás el interregno este que estuvimos sin fútbol, por la Copa América, ¿cuánto tiempo hubo para haber pensado bien lo que se iba a hacer y decidir la continuidad o no de un técnico? Porque después las cosas, ahora las apuradas, ¿no le podés pedir a Gallardo que en una semana y media pueda, ante un choque fundamental como el de Mariana, pueda, primero que no pueda asegurar nadie de nada, ni a uno de su mejor época, porque esto es el fútbol y así son las cosas, pero, digo, en cuanto al trabajo, en cuanto a conocer a los jugadores, esto se podía haber obviado, digo, el tiempo, y se podía haber hecho con un poquito más de raciocinio, eso es lo que yo digo. Yo, permíteme, permíteme, Roberto, creo, creo, no sé si coinciden conmigo, que esta decisión, lo que pasa es que hay que ver qué disponibilidad tenía Gallardo en ese momento, creo que es una decisión que habría que haber tomado después del partido con Deportivo Riestra. Sí, señor. Bueno, a eso voy, a eso voy, a eso voy. Pero además voy a la parte física, porque River físicamente se nota, estuve en la cancha el sábado, no está bien físicamente, y hay una lesión de Pugalgia de Aurito Echeverry, que hay que ver si juega mañana, terminó fundido Vareiro, y a mí me da la sensación como que el muñeco quiere acelerar esa mejora física del plantel, y bueno, y va a haber que llevarlo de a poco, porque si no, va a empezar a pasar eso por partido, va a haber un par de lesiones, y eso lleva su tiempo, ¿no? Bueno, estaba leyendo que ahora le estaba haciendo un entrenamiento especial a Villagra, por el que tanto hemos hecho leña del árbol caído sin conocerlo todavía, porque realmente... Perdón, el caso Villagra sí, realmente es a las claras como una decisión poco inteligente, por lo que terminó pagándose, digamos, ¿no? Claro, pero fuera de como juegue, salvo que sea Almeida en su mejor época, no había modo, pero bueno, los demás a veces son discutibles algunos, ¿viste? Uno dice, funciona bien, funciona mal, yo qué sé, Barco. Barco tuvo su mejor rendimiento con Demichelis, ¿viste? Sí, en el primer semestre. Sí, es curioso, ¿viste? Y cuando estaba con el muñeco, no, no terminaba de arrancar, y todos decíamos, ¿viste? Bueno, es un intento de Orteguita, que no es. Terminar revalorizando de verdad. Dicen que tenía algo de Ortega, debe ser un CD de Cumbia que tenía. Espero que se lo haya devuelto antes de irse. Claro, pero para no ser como en las redes, se nota que es un buen jugador, se nota que es... Pero claro, después te das cuenta lo que era Ortega. No, pero lo que pasa es que, como decíamos con Dani, el último libro de pase de Gallardo, donde viene Barco, donde viene Solari... Y Borja. Borja, claro. Sí, vino Juanfer, que volvió de China, Elías Gómez, Barcos, Marcelo Herrera, Aliendro, vuelve, lo repescan a Lucas Beltrán de Colón, y Borja y Solari. Y con Daniel dijimos en su momento, al ver a ese equipo, que nos parecía un equipo livianito, no un equipo de Gallardo. Nos parecía un equipo liviano, por lo menos para nosotros. Después con el tiempo, bueno, Barco jugó un buen semestre, como Palavecino jugó el mejor Palavecino. No, fue bueno. Fue muy bien en el campeonato que gana River. Entonces, viste, es muy difícil acomodarlo, porque yo cuando hice la lista del proceso Gallardo, y lo comentábamos la semana pasada, que hay muchos jugadores que pasaron sin pena y sin gloria. No, pero aparte, discúlpame, como que el muñeco también tiene, por ahí logra de los jugadores cosas. Yo siempre recuerdo, acordate, cuando agarró la primera vez Mora y Carlitos Sánchez, Ramón los había rajado. Y como hincha, yo tengo que ser sincero, tampoco los extrañábamos mucho nosotros. Entonces, uy, que vuelva Mora. Sin ir más lejos, perdóname, Coco, con Ramón el titular de la balanta, no era funemora. Claro, pero digo, y por ahí logra algo, yo creo que Carlitos Sánchez en todo el proceso Gallardo, para mí fue un, el jugador para mí clave fue Carlos Sánchez. Es más, fue a la selección de Uruguay, terminó la selección. Y Craneviter, porque el 5 de River le da Ledesma, el logo Ledesma. Sí, 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 también. Y Craneviter la rompe, el primer semestre de Gallardo. Quiero hacerles una pregunta, quería hacerles una pregunta. ¿Pinola se fue a Alemania? Sí. Sí. Fue como... No, no da que pensar, digo, no motiva ningún pensamiento eso, ninguna reflexión. No sé a qué te referís, Dani. Yo como ya quedó libre del cuerpo técnico de River, fue como ayudante de campo de Closer, creo. De Miroslav Closer, sí. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. No recuerdo qué equipo, Nuremberg, no me acuerdo en qué equipo, pero es el ayudante de campo de Closer. Sí. Exacto. ¿Qué reflexión, Dani? No, digo porque me llama la atención que cuando... me llama la atención que generalmente los técnicos son medio renuentes a cambiar a sus acompañantes dentro del cuerpo técnico. Y como se fue a Monterrey, Micho, digo, esto muestra las claras de cómo estuvo armado todo esto, ¿no? Bueno... Pero es lo que hablábamos generalmente. Pero... Nosotros siempre, o por lo menos yo siempre tuve claro de que el equipo, o sea, el cuerpo técnico de River no lo había formado de Michelli. Exacto. De Michelli en un principio lo quería a Gandolfi, que estaba en talleres de Córdoba como ayudante de campo. Y no se lo trajeron, y para mí, la Secretaría Técnica y la Dirigencia le pusieron a Pinola y a Germán Luz, que lo tenían ahí ya retirado. Y bueno, y ahí, como vos bien decís, Dani, se ve que esto ya vino mal parido desde un comienzo, ¿no? Sí, quizás era un técnico, perdón, cómodo, cómodo me refiero, no conflictivo para la dirigencia. Y yo creo que es un punto de vista, no tengo ningún... No coincido totalmente. No había nada de esto. Coincidimos. Pero no conflictivo para la dirigencia, y de hecho yo creo que hasta ha sido una... No sé si es decir política institucional, pero también de la dirigencia la decisión de quedarse sin líderes. Enzo Pérez afuera, digamos, te da la impresión como que por ahí... Bueno, traigamos este que no va a ser mucho lío, y no tengamos tipos que por ahí... O lo podemos manejar. O que sean más fáciles de manejar. Y creo que se dieron cuenta de lo equivocados que estaban con los resultados, digamos. No podés quedarte sin alguien que te diga cuando se viene el agua negro, vamos para acá, ¿viste? Sí, faltó. Eso se notó. Fue lo que más se notó. Yo creo que eso, que no, no, no... Me parece eso, creo que era... Gallardo, o un técnico al perfil de Gallardo, no sé, Geinze, por decirte algo. Me parece que nunca hubiese aceptado que te pongan un cuerpo técnico, o que nunca hubiese aceptado determinadas cosas. Yo creo que De Micheli es un perfil, cuando hablamos en los asados nosotros, demasiado correcto para el fútbol argentino. En mi opinión, perdón, ¿eh? No, no, está perfecto. Y yo le agregaría a tu opinión, perdóname, que el perfil que vos marcás de De Micheli es una parte, una cara de la moneda. La otra cara de la moneda me parece que pasa por el hecho que no cualquiera deja pasar la posibilidad de dirigir a River, ¿no? Porque después es el escalón que te permite seguir subiendo peldaño en tu carrera, ¿no? Está dirigiendo, pero igual agarra un sillón, agarra un sillón... No, agarra un sillón complicado, pero fíjate que no pasaron dos semanas que ya tiene trabajo. Sí, 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 sí. O sea, ya está en México laburando. Sí, sí. Después, con el tiempo nos dimos cuenta, claro. Sí, con Gallegos era un fenómeno y Isabel Andi, otro fenómeno. Otro fenómeno. Ramón Díaz lo mismo. Ramón Díaz tenía en la bruna un tipo que sabía. Conocedor. Conocedor del mundo River. Bueno, Ramón también, ¿no? Obviamente. Sí. Entonces, el bambino lo tenía. Nada, nada, nada. Con lo cual, ahí te da la pauta de la importancia y el muñeco ni hablar. Claro, el muñeco Vizcay para mí, yo decía, si se va de Michele, que venga Vizcay. Sí, sí, sí. Era para mí. Es maravilloso ver la imagen de Vizcay en el gol de Prato sacando. Es extraordinario. Es extraordinario. Es de las mejores. O sea, es como si hubiera estado esperando el subte. No, no, pero... Sí, 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 sí. Pero yo, déjame esto, perdón muchachos, porque si no se pierde el momento. El modo en que se alinearon los planetas, independientemente de los resultados que haya, o sea, pero el modo en que se alinearon los planetas para que hoy esté el muñeco, Vizcay, etcétera, etcétera, nosotros hablábamos con un amigo. Si a mí me decían, mira, se va, en el tiempo que está afuera ganamos tres títulos y vuelven menos de dos años, pero yo te firmaba con los ojos cerrados. Claro que sí. Con los ojos cerrados. Yo por eso, yo, el otro, bueno, el partido con Huracán, estábamos en la cancha obviamente, yo miraba al banco y lo veía parado ahí y digo, loco, esto es un sueño. Claro. Perdón, que por ahí demasiado efusivo, pero me parece increíble. No, pero lo notabas, lo notabas en la cancha. Yo estuve en la cancha, te soy honesto, yo tengo muy mal la rodilla izquierda, estuve jugando al fútbol con mi nieto el viernes a la noche, nada, pateándole la pelota, y me levanté el sábado con la rodilla totalmente inflamada, dejé el auto en los bosques de Palermo, más lejos que los bosques de Palermo, no sé por qué no lo dejé en casa y me fui caminando directo. Cada vez más lejos. Cada vez más lejos lo dejaba a 5 lucas el trapito, que no se lo pagué, por eso me ficaba de más lejos. Subí hasta la San Martín Alta, todo el mundo parado, o sea, quizás si era otro River y otro el técnico, digo, no, no voy, me quedo. Me quedo porque la verdad que estoy destruido. Y no, quería estar en la vuelta del muñeco. Por supuesto. Entonces, esa mentalidad que yo tenía estaba, se palpaba en la cancha. Sí, era un doble partido, sí. Convengamos una cosa, si el técnico, el día sábado, a los 30 minutos del segundo tiempo, no era el muñeco, las puteadas se iban a escuchar hasta acá, ¿eh? Y seguro, pues es probable, probable. Seguramente. Es más. Pero eso que te pasa a vos, perdóname, no solo nos pasa a todos, le pasa a los jugadores, y yo creo que le pasa a los contrarios también. Por eso te digo, lo que genera este muchacho en nosotros, y en los otros también. Lo que tiene que Huracán, es un equipo serio, ¿eh? Sí, claro. Es un equipo serio. La verdad que hay que rescatar eso también, ¿eh? Tuvimos mala suerte, si mete Barreiro el gol, es otro partido. Podría cambiar, sí. Yo lo que, y lo comentábamos en los anteriores programas, no pensaba en la vuelta del muñeco por esta diligencia. Porque para mí, también como decía Coco hace un rato, no tengo ninguna información ni nada concreto, pero para mí el muñeco se va a raíz de esta diligencia. Cuando él se retira en el 2022, cuando todos nosotros pensábamos que iba a renovar, por las palabras que él había dicho en la cena, de la fundación y demás, era casi claro que iba a renovar. Pero se ve que, lo que hablábamos antes, le sacaron ese poder, digamos, entre comillas, que tenía para manejar el fútbol, para llamar a un jugador y decirle, mirá, yo quiero que vengas. Yo creo que todo eso, la diligencia, se lo sacó y por eso pensé que con esta diligencia no volvía. Gracias a Dios me equivoqué. Se alinearon los planetas. Porque hay un tema de esta diligencia, solo para defenderla un poco, son de River. El ego no sé si es más grande que ser hincha de River, me parece, me parece. Solo por mirarlo en positivo, le digo. Yo creo que él, con esto vamos a la tanda institucional de la radio, yo creo que lo tuvieron que ir a buscar y él puso las condiciones. Es posiblemente. Sí, sí. Sí, seguro. Sí, sí, sí. Vamos a la tanda institucional de la radio y volvemos con nuestros invitados, la banda del Cantín Palo, Fabián y Coco, para volver con el ángel del día. Tendríamos que haber traído. Sí, estuvimos mal. Yo creo que estaba más interesante la charla cuando cortamos. No, pues le estaba contando por qué. El programa en sí. Si no, vamos a poner en contexto a Dani, que está vía Zoom, de lo que estábamos charlando, ¿no? De la anécdota del Tano, de por qué vio la final de la Copa Libertad. ¿Por qué no la vi? ¿Por qué no la viste? La semifinal de la Sudamericana. La hago cortita porque el cuento es muy largo, sino. Bueno, empatamos 0 a 0 en cancha de Boca. Yo estaba muy nervioso, muy nervioso, porque como bien dijo Fabián, era después del año 70 que River no dejaba en una Copa Intercontinental, digamos, internacional a Boca afuera. Y me agarró una isquemia. Una isquemia es un pre-ACB. Entonces empecé a hablar de Chirulichi en vez de Pisculichi, de Bubucela en vez de Pesela. Al minuto pregunté cuánto faltaba. Y me dijeron, papá, 89 minutos faltan. Me dijeron, vos sos boludo. Un ratito. Falta un rato. Y además hacía cosas raras. Me levantaba, iba a la cocina, agarraba una manzana. Dicen, ¿qué le pasa? Viene mi mujer en el entretiempo, que le dicen, está mal. Y lo voy a contar literal. Y yo me había hecho ver la rodilla ese día. ¿Fuiste al médico? Sí. ¿Y qué te dijo? Que tengo chaconcha a la campera. Le digo, ¿y qué es la campera? Y esto es una campera. Y le mostraba la rodilla. Chao, me dice, nos vamos a un sanatorio. Porque estaba destruido. Y le digo, no, no voy a ningún satanario hasta que no termine el partido. Bueno, para hacer la corta estuve internado 24 horas. Vino el médico. Me dijo que por favor no viera el partido de revancha. Que había tenido una isquemia por estrés. Le dije que lo iba a matar si le decía algo a mi familia. Me dieron el alta el viernes a la noche. El partido fue un jueves. Y el martes vinieron a comer mis cinco hijos a casa a pedirme, por favor, que no viera el partido. Que no. No, le digo, pues ¿cómo no voy a ver el partido? ¿Qué voy a hacer? Me voy a quedar acá. Van a gritar los goles. Me va a agarrar un ataque. No, menos mal. Porque con el penal a los tres minutos. Bueno, pero pará, ahí viene el cuento. Ay, Dios. Llegó el jueves a casa y mi mujer le dice, nos vamos al teatro. Cortita, ¿eh? Llego al teatro nueve menos cuarto. Eligió una obra de teatro que empezara a las nueve menos cuarto de la noche. Que era el horario del partido. Me siento, yo acá, mi mujer acá y dos chicas acá. No, había catorce mil mujeres y yo en la cancha, porque estaban todos viendo el partido de River. Deberían haber dicho, este boludo no interesa el fútbol. Y la chica que estaba al lado mío estaba con el teléfono así. Y por ahí le dice a la de al lado, todavía no había empezado la obra. Le dice a la de al lado, penal para Boca. Ay, Dios. Y yo lo escucho y empecé a temblar. Te juro por Dios. Y mi mujer le dice, te callá la boca ya, no decís nada, porque él está por prescripción médica acá, qué sé yo. Este, un perdón, perdón. Y a los dos minutos me toca así, me dice, no te digo más nada, lo único que te digo es que lo roba el overo. Bueno, ahí le dije, bueno, qué alivio. Por supuesto la obra ni la ve, no me pensaba en el partido. Terminó el partido, la obra terminó 10 y cuarto, o 10 y 10, faltaban como 25 minutos para terminar el partido. Le digo a mi mujer, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde me meto? Entonces me fui al baño, que era en el subsuelo. Me siento en el inodoro, bajo la tapa y me siento ahí en el inodoro para, viste, esperar a que terminara el partido. Y ya sabía que ganaba Río en 1 a 0. Porque uno que estábamos saliendo del teatro y de golpe escuché, yo a la pelota picurito, yo a la pelota, uy la puta que lo parió, se escucha el partido, el relato, que se ve que lo estaban escuchando. Así que salí rajando y me quedé ahí en la calle Corrientes, caminando, caminaba a 10 metros y rezaba que nadie gritara un gol. Claro, porque no sabía quién era. Porque si era gol de Boca, clasificaba a Boca, porque valía el gol de Vistante. El gol de Vistante doble. No sabía si River jugaba mejor, no tenía ni la más palia idea. Y finalmente, bueno, agarramos la calle Libertad para volver, y cuando llegamos a Libertad y Córdoba, me acuerdo que pasamos por la esquina de Libertad y Lavalle, y estaba en pantalla gigante, River 1, Boca 0. 91 minutos, 5 de descuento, y empecé a putear. A putear que el refer, el refer y mi mujer me decían, cazate la boca que te van a meter preso. Y yo decía, hijo de puta, ¿cómo vas a dar 5 minutos? Y bueno, finalmente llegamos a, te juro, llegamos a Córdoba y Libertad, digo bien, y salió un flaco al balcón y gritó, vamos River. Me arrodicé y me puse a llorar. Te volvió el alma cuerpo. Y ahí me llamó mi hijo, que estaba en la cancha, me dice, viejo, no sabés lo que es esto, una fiesta. Le digo, sí, me la hicieron perder. Yo nunca vi la cancha como ese día. La electricidad que había, no fui a la final en Madrid. Pero nunca viví en la cancha lo de ese día, nunca. Nunca, nunca, mirá que son años viendo a River. No, la que siempre se dice, viste, que yo estaba ese día, la final del 96, el recibimiento. El recibimiento fue total, pero la electricidad que había ese día de Barobero, Barobero, Pisculichi. A vos que te divierte, mirá. Yo, cuando River desciende, digo, yo no voy a gritar ningún gol en la B. Nunca grité un gol en la B. Nunca grité un gol en la B. Nunca vi tanta gente feliz, viste, así, que saltaba. Y yo, así, de brazos cruzados, sonriendo. Pero cuando volví a gritar, cuando volví a ascender. No, no, era mi promesa. Hijo, no, no tenemos por qué estar, no... A cuento, perdóname de lo que acabas de contar, Tano, hay un cuento de Fontana Rosa que se llama La Observación de los Pájaros. No sé si lo han visto, se los recomiendo. Vos lo tenés, Daniel. Sí, sí. Es maravilloso. Porque justo un tipo que juega, bueno, Central y Newells, el negro era fan de Central, y habla de La Observación de los Pájaros porque dice que sale a la calle y lo que quiere ver es no ir gol, no ir nada, 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 y estar en los detalles de ver cómo cantan los... Y no puede, no puede, y dice, bueno, no les voy a contar el cuento, pero realmente vale la pena ese relato porque es maravilloso y es tal cual lo que te pasó a vos. Uno va al teatro a veces o quiere ver algo para no enterarse y estás más pendiente que si estuvieras... Mi hermano a la final de Madrid se metió en el cine. Se fue al cine con un amigo. Y terminó el partido. El día ese, el día de Baro Verde, yo estaba en la Centenario, atrás del arco, donde pateó... Claro, yo también, yo también pateó Sigliotti. Yo lo seguía, perdón que te interrumpa, Dani, lo seguía a conocer a Sigliotti, vos no sabés qué buen tipo que es. Extraordinario. Pero tenía la camiseta de boca. No, no, pero como persona, como persona. ¡Qué lindas frases! No, te decía, después de haber entrado temprano, después de haber cantado, como decían ahí la electricidad del estadio, que a los tres minutos de juego te caiga un balde de agua fría, decís, ¿para qué? ¿Cómo es esto? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Bueno, por suerte, siguió como esperábamos nosotros que tuviese que seguir. Pero digo, son de esas cosas que te dejan clavado la butaca, porque vos estás con toda la euforia y el recibimiento que había pasado recién y todo lo demás, tres minutos penal en contra. Bueno. Sí, sí, sí. Por eso después tuvo más gusto la cosa, ¿no? Pero digo, lo que tiene el fútbol a veces como el segundo, te cambia de vereda, donde estás parado. No digo cambio de camiseta, pero sí anímicamente, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, la viveza del muñeco y de entender la idiosincrasia de River, que River se juega el campeonato local con Racing, Sí, un gol en contra de Funes Mori. Un gol en contra de Funes Mori, y no pone los titulares, los reserva para el partido. Es más, jugó Santiago Solari. Santiago Solari era... No, el cuatro. Claro. El que después jugó en Racing. El que después jugó en Racing. No, Santiago no. Santiago no. Santiago no. Santiago porque era el otro, el indiesito. Santiago era el indiesito. A ver, no sé si nos llamaba Santiago, ¿eh? No me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, se pierde un gol Solari, por eso me acuerdo perfecto. Sí, sí, sí. Se jugó, y él entendió que el partido importante era con Boca. El partido importante era ganarle a Boca la semifinal de la Sudamericana. Y ese River jugaba muy lindo. Y ese River jugaba muy lindo. Oh, bueno, pero... Algunos es el preferido. Te diría que empieza a caer un poco cuando le ganamos 4 a 1 independiente, que se lesiona a Kranevitter. Ah, mirá, no me acuerdo. Sí, Kranevitter se lesiona con el 4 a 1 independiente, ese día fue fantástico, un jugo River, y Kranevitter era un motorcito en la mitad de la casa, una cosa infernal. Y ese pressing que hacía River con Kranevitter dejó de hacerlo y llega medio fundido al partido con Boca. Acordate que físicamente estaban cansados. ¿Y cómo vemos para mañana? ¿Qué equipo...? Es un misterio. ¿Eh? Yo le tengo mucha... yo soy muy positivo con lo de mañana. No, yo también. No, no, positivo todos los hinchas de River yo creo que sí, positivo porque como decía Daniel, esto es fútbol y... Yo sabía, o yo sabía, yo creo que todos los hinchas de River sabíamos que el partido que jugamos el sábado era algo que no se sabía qué es lo que iba a pasar porque no venían ni los jugadores jugando bien, ni había un funcionamiento. Y por más que sea el muñeco, no es mago, ¿no? Claro. Como para encontrar en cuatro días un equipo. Yo creo que puso más o menos lo que él, a su manera de ver, y en las pocas horas de entrenamiento que tuvo, tampoco descompaginar todo lo que tenía de Michelis en el equipo porque también hubieran sido 11 cambios, hubieran sido una locura también, por más que él lo tuviera en la mente o no. No, yo creo que hay que respetar a todo el mundo, ¿no? Porque corresponde además. De hecho nos ha eliminado Vélez más allá de ese gol que lo vieron 43 veces antes de anularlo, que igual era para empatar. Pero, o sea, ese Vélez en teoría era menos que River, en teoría, o sea, por eso respeto, pero siento que este Talleres está un poco diezmado y creo que si River tiene cierta actitud y cierto orden, tiene elementos, por más que no esté Borja y yo qué sé, hay generación de cosas, ¿viste? Yo creo mucho en la actitud, ¿viste? Como para, porque hay buen pie. Sí, ¿sabés cuál es lo que yo veo y que un poco lo marcaba el Tano? Que River juega bien 20 minutos, ¿no? Sí, después. 20 minutos y después se cae. Claro. A eso lo que, porque los jugadores, si vos me decís, le tiene que, Gallardo tiene la suficiente espalda como para cualquiera, sea un chico o un grande, de tirarle las orejas. Y sobre todo a un chico, por ejemplo, como Mantantono, que a veces, porque tiene 16 años... Ya cumplió los 17, ¿eh? Sí, ahora... Sí, en estos días. Sí, en estos días cumplió los 17. A veces peca de individualismo y el muñeco ya se nos notaba enojado porque no pasaba la pelota y demás. Son cosas que la va a pulir con el tiempo, ¿no? Claro, pero ¿te da la sensación que no lo hace de lo que hubiéramos llamado comilón? No, no, no. Me parece que todavía no tiene esa maduración de tocar rápido. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. A mí me da la sensación que Mantantono, cuando debutó, de hecho, entra contra Boca el día del gol de Solari, quería a cada jugada ponerle un moño, ¿sí? Hacer un sombrerito, un caño y tirar una pared. Y, de hecho, contra Boca no le salió ninguna jugada, no le salió nada. Me parece que ahora está jugando más simple. No quizás todo lo simple que tiene que jugar, pero me parece que se saca uno de encima y toca. Y para mí jugó un muy buen primer tiempo, con un pase a Vareiro extraordinario, un caño en la mitad de la cancha bárbaro, pero... Aparte, Tano, perdón, eh, volviendo al partido de mañana y al plantero, esos dos pibes te ilusionan siempre. Ah, claro. Mastantono y Echeverri te ilusionan siempre. Totalmente. Los dos zagueros, el chileno y Peisela, para mí son una garantía. Qué sé yo. Kraneviter para mí era un gran jugador hace 10 años. Ojalá me equivoque, eh. Ojalá me equivoque y lo recuperen. Creo que lo vamos a extrañar a Borja, como bien decían ahí. Yo con Solari tengo un problema personal, que por el problema lo tengo yo, pero creo que algún día va a desmayar a un arquero de un pelotazo, ¿viste? Este... no sé. Y yo, ¿sabés lo que noté en este partido? Está bien, quizás tomó los recaudos necesarios. Los equipos de Marcelo Gallardo, ¿por qué se caracterizaron en parte por los dos laterales? Claro. Y lamentablemente estamos careciendo de laterales. Fíjate que Casco ni defendió ni atacó, el otro día fue un casco... Un híbrido. Sí. Pero va a jugar Bustos, ¿eh? Ah, sí, juega Bustos el... ¿Y quién jugará de tres? ¿Enzo Díaz o Casco? Porque Enzo Díaz tampoco está cuando viene. No, no, parece que Enzo Díaz. ¿Enzo Díaz? Enzo Díaz, me parece. Sí, yo creo que dentro de la paridad para abajo, ¿no? De los dos laterales de Casco y de Enzo Díaz, todavía me sigo inclinando un poco más por Enzo Díaz porque tiene un poco más de fuerza, un poco más de... Se proyecta más. Casco a lo mejor tiene más control de pelota, ¿viste? Pero Casco es más inteligente. Este te puede dejar con 10 en cualquier momento. El partido convoca el último, una que se iba la metió adentro y nos hacen un gol. Yo elijo a Casco. Por eso, yo... Y pero a Casco no le da para hacer el ida y vuelta, me parece, ¿eh? No, eso es cierto. En esta etapa de su carrera, ¿eh? ¿Sabés quién se ve... que para mí es un jugador ideal para el muñeco? Que sería bueno que se recupere Escolidio. Yo lo pensé... Yo no lo llegué a analizar eso. ¿Vos sabés que yo lo pensé... no sé a quién se lo comenté, si lo puse en el WhatsApp que tenemos... No, no te copié, ¿eh? Pará. No, no, no. Me estás acusando que te copio. Pláctio, pláctio, pláctio. Porque por ahí lo pensás, ¿viste? No, 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 no. Ni lo mencionás. Pero cuando estaba... ¿viste que hicieron el paneo de todos los jugadores que no estaban? Los lesionados, Borja, estaba Augusto que recién estaba, y estaba Colidio. Y me lo imaginé al Colidio con Borré. Claro, exacto. Con Borré, con... Con Julián. Con una característica, con Julián, con Beltrán. Ese nueve que te va a pelear la pelota como la peleaba Borré, como la peleaba Beltrán y Julián Álvarez. Yo creo que por ahí ahí el muñeco encuentra ese jugador que no tuvimos con Demichelli. No sé qué opinás, Dani. ¿De quién hablabas? ¿De Colidio? De Colidio. Sí, pero esto ya lo habíamos hablado. A Colidio lo tiraron contra la raya, y Colidio contra la raya tiene que enganchar para adentro. Ya lo hablamos... No, no, pero el muñeco no lo va a poner contra la raya, ¿eh? Bueno, por eso te digo, por eso es lo que estábamos viendo últimamente con Demichelli, donde lo ponía. Sí, o bueno. Acá lo habíamos hablado, eso. Y aparte... El hombre le costaba, tiene que enganchar para adentro, es derecho. Aparte, Gallardo no es de... mucho de un nueve como Borja. No, no, para nada. No, por eso digo, más de un nueve parecido a Colidio, rapidito... Porque él lo trajo a Borja, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí. Pero entre Borré y Colidio hay un abismo para mí, ¿eh? No, sí. Abismo me refiero... Yo a Colidio lo veo muy livianito. Ojalá me equivoque. Es mucho más técnico. Muy. Tiene gambeta, ¿viste? Pero técnico a mí... Cuando hablamos con los chicos del WhatsApp del grupo nuestro, de la técnica, ahí sí. Borgui también era un técnico de la Gran Siete. Claro. Pero era para ponerlo cuando el partido va ganando 2 a 0, que tire Caño, Rabona. Yo lo veo tan livianito a Colidio. Pero ojalá me equivoque. Yo le tengo fe. Yo, con el muñeco, ¿eh? Ah, bueno. Con el muñeco. Como dice Daniel, sobre la izquierda, tratando de enganchar para adentro, etcétera, etcétera, no. Lo que hay es una... Yo tengo discusiones en nuestro grupo, de gallinas, digamos. Es que yo digo que Borré es mal definidor, ¿viste? Sí. Y me dice, él quiso más goles, sí, pero tampoco es... Viste, Poncio ganó más títulos que Alonso en River, y qué vamos a comparar. Pero lo que veo es una ausencia grandísima de definición en el fútbol mundial. El otro día, el gol que no hace Vareiro, es un fiel ejemplo, entran al área y patean. O sea, es que quiero hablarlo algún día con alguien que realmente sea técnico o algo, porque... Entran al área y patean. Y lo incluyo a Julián Álvarez, ¿eh? Entran al área y patean. No hay amagues. ¿Cuántos goles vimos al arquero gateando, persiguiendo al que lo esquiva? Nosotros que vimos una punta de año. No sé si es la velocidad actual que no los deja... Entonces, patean rápido y no sabés... El otro día estaba él solo. Sí, Vareiro se enganchaba para la izquierda... Un poquito, me da la sensación. Lo dejaba contado al arquero, es verdad. Claro, pero... Igual define Vareiro, ¿eh? O aparte, algo que siempre dice Daniel, de que encaran al cuerpo en vez de por ahí picarla o... No, lo que dice Coco, que Barco, un día se... Yo un día, hasta que después hizo ese golazo, en el entretiempo empecé a putear. Pero digo, patea y apunta al cuerpo del arquero. Le dije, ves, le pifeó, mirá, hizo el gol. Y se lamentan, digo, pero de qué se lamentan si patean al bulto. Pero además hay otra cosa, no hay tiro de media distancia. No. No hay, nadie patea. Yo en eso, viste, qué cíclica la vida. Yo cada vez me parezco más a mi padre. Mi padre iba a la cancha y lo único que decía era, patea, patea. Y hoy uno está al grito de, patea, pegale, patea. Mi viejo decía, pegale un chutazo. Bueno, eso, a veces patean ya de desesperación, no por concepto. No, 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 no. Y aparte, algo que hablamos creo del programa pasado. Yo veo, por ejemplo, se van por la línea, un caso Solari, ¿no? Y vos ves los centros que sacan, que se van atrás del arco. O que no levantan la cabeza. Pero no, pero... Dijiste, me leíste el pensamiento. Yo lo pondría en la reserva hasta que levante la cabeza para tener un centro. Para levantar la cabeza. ¿Vos te acordás que Montiel, al principio, que no las terminaba bien y después terminó siendo un gran asistidor? Bueno. O Pedrito González, vos te acordás. Yo lo que estoy viendo... Quería agregar algo. Lo vi hasta ayer, en los últimos dos partidos no me pareció nada del otro mundo. Los partidos de Copa son distintos, siempre lo digo. No lo vi en un nivel como estaba hace unos meses atrás. No lo vi. Lo vi con Barraca Central, el partido anterior, que es con Cacho Huracán, y el último partido, que no me acuerdo, que empató también. No me acuerdo con quién jugó. Sí. Pero no me pareció nada del otro mundo. Después lo que estoy viendo, respecto a lo que comentaban ustedes acerca de las deficiencias, a veces me pregunto, yo veo mucho fútbol, casi todo el fútbol, y de diferentes categorías, ¿cómo llegaron algunos jugadores a la primera división? Problemas en el dominio de la pelota. Problemas no solamente en el dominio, sino en el pase a un compañero de cinco metros. Problemas para pensar una jugada. Problemas para no, para no invocarle la cancha. Y uno se pregunta, ¿cómo llegaron a la primera división? Yo creo que hay mucho... Es producto de qué, todo esto que estamos viendo, porque son cosas básicas, no es que vos decís, bueno, no se ubica bien en la cancha, que el técnico le puede decir, mirá, correte de la izquierda a la derecha, bajá cinco metros, subí diez. Estamos hablando de cosas básicas, del dominio, del pase. Yo estoy viendo cada vez más deficiencias. Central y Newell fue una muestra de eso el otro día. Espantoso. Yo me preguntaba, ¿cómo algunos jugadores...? Digo, ¿qué tuvieron en división inferiores? ¿Qué debieron a estos tipos para que puedan llegar a la primera? ¿O hay un camino en donde después se va perdiendo todos los muestros, lo bueno que alguna vez tuvieron? ¿Sabes qué, Dani? Yo creo que volvemos un poco a lo que siempre hablamos en nuestro programa, de los grandes maestros, ¿no? Hoy se han perdido en las inferiores los maestros, y las inferiores también han perdido su esencia, que era de formación, a pasar a ser como si fuera el equipo de la primera que tiene que ganar o ganar. Jugar, pibe, jugar. Entonces, eso yo creo que es lo que se ha perdido. Y después, lo que yo digo siempre, nosotros, que tenemos una cierta edad, jugábamos en la vereda, le pegábamos al cordón, la pared, las hallamos contra el cordón o contra la pared y demás. Y ahora los chicos, o le pegabas vos a la pared con el empeine, con la parte inferior y demás, le tenías un contacto o le tenías una mano a la pelota. Hoy yo creo que los pibes van, juegan, pero no tienen esa esencia, ¿no? Sí, aunque te picaba para cualquier lado en el empedrado y la tenías que dominar de alguna manera. Estamos con Fabián Albinati y Coco Cerny de la banda del Cantimpalo. Bueno, hablando de fútbol, háblenos un poquito, esto ya nos queda poco tiempo, de este 36 relatos, que es el último libro que han sacado. Dale, como te decía Fabián, el primero fue la banda del Cantimpalo y a partir de ese Cantimpalo que se comió, se transformó en cábala que mantenemos al día de hoy. Mañana nos juntamos a comer Cantimpalo, previo al partido de la noche, por supuesto. Una vez que hicimos ese, que es concretamente el River de Gallardo contado desde una cábala, contado desde esto de comer el Cantimpalo, hicimos este segundo libro, que se llama 36 relatos más allá del tablón. 36 relatos más allá del tablón son justamente esos cuentos, relatos, anécdotas, vivencias, todos vistos con los anteojos rojiblanco de nuestro corazón, donde la familia riverplatense, como decimos nosotros, forma parte de él, porque no solo hemos escrito nosotros, sino que hay escritores invitados que van desde el Negro a Strada, hasta Piculici, hasta Juana Cangaro, que es una chica que juega en la selección y que es del River femenino. Y bueno, es un poco eso, este libro, que bueno, los invitamos a leerlo. Nosotros lo hemos disfrutado mucho al escribirlo, ojalá también lo disfruten. Hay un mal leerlo. Decirnos, Coco, vos, Fabián, cómo lo puede, la gente le quiere... No, no, nos pueden... La más sencilla es que nos escriban a la banda del Cantimpalo 3.1. Bueno, había una banda del Cantimpalo original, puse un dato mal un día, y Instagram me bloqueó. Entonces lo reabrimos, y el 3.1 es obvio. Pero si ponen la banda del Cantimpalo va a aparecer. En Instagram, exactamente. Se nos escriben ahí, porque ahí arreglamos... Porque no estamos en librerías, esto es un... Se lo tenemos que... Un proyecto hecho 100% a pulmón, este... Se lo tenemos que llevar al muñeco, porque el anterior se lo llevamos, ¿no? Y en este está el cuento del día que se lo llevamos, que hicimos 2, 3 millones de cagadas en la entrega del... Nos confundimos cosas, le dijimos cualquier pavada. Sí, sí, no nos andaban las biromes, fue... Debe haber pensado estos dos muchachos que están cagadas, están grandes, grandes y bobos. Además, el cuentito empieza, yo diciéndole a Coco, somos gente grande, no nos podemos dejar llevar por la locura, somos mayores que él. Le dijimos cualquier... Debe haber dicho, cambien la medicación ya... Dejen el Cantimpalo. ¿Qué trae el Cantimpalo adentro? Me dieron una camiseta para firmar, nos equivocamos de gente, era un quilombo todo, pero fue muy lindo, y la verdad que un caballero el tipo, como nos recibió, un caballero. Pero nosotros parecíamos, viste, para sacar a bailar a la primera novia, no dejábamos de hacer cagadas. Yo llevo una camiseta, mi hijo se llama Valentín, y firmó para Valentín con afecto, la de él, que era otro nombre, y la de mía, decía para... Bueno, una cosa tremenda. Pero fue muy lindo, la verdad que el libro nos... Bueno, estamos sentados acá por el libro, entre otras razones, y el libro tiene eso, que la familia riverplatense nos hermana. Es linda. Es eso, así de simple. Yo lo voy a leer. Gracias. Sí, yo voy a leer varios cuentos, ya nos tenemos que ir, nos estamos despidiendo, bueno, con la mejor de las ondas, con la banda de Cantimparo, con Coco, con Fabián, con Daniel, con el Tano, y con quien les habla lo mejor para mañana, ¿no? Por supuesto. Deseándole a River, un pasito, para después en el Monumental, cerrar la serie. Que la gente crea. Exacto, que la gente crea. Gracias, Coco, gracias, Fabián, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, por la invitación. A ustedes, un placer. Gracias. Nos vemos. Chao, buenas noches. El próximo martes, en este nuestro horario, de 20 a 21. Chao, Tano. Buenas noches, buena semana, muchas gracias. Chao, Dani. Chao. Chao. Hay un ángel que vuela. Chao. Gracias.